Número 2 Ahí empieza, la primera detonación. Ahí está, ahí está el callejón, ahí está la exclusiva para... Allí lo ven ustedes. Bueno, ahí está la nube de polvo en este momento, Javier. Fue muy rápido, más rápido de lo que habíamos comentado. Allí ven todavía la nube de polvo.